hola mi gente de youtube bienvenidos nuevamente a este su canal de tecnología hoy les traigo una herramienta más bien una recopilación de herramientas de microsoft office para todas aquellas personas que necesiten hacer trabajos estudios todo tipo de herramientas y completamente gratis si ilegal si es oficial es legal es una recopilación es una aplicación que trae todos estos complementos de microsoft office tanto para windows como para mac como para iphone como para android esto es una recopilación que les traigo para ustedes así que por favor suscríbanse que esto es un contenido de calidad que les va a aportar mucho a todos aquellos que necesiten esta herramienta una herramienta completamente gratis su nombre a la hora de buscarlo en el buscador de google la van a encontrar como wps wps office y van a adquirir eso o pueden ir directamente al enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo que va a darle un enlace completamente hacia la página sin ningún tipo de anuncio y salga directamente por el navegador o pueden utilizarla descargando la hacia tu computador entonces vamos a descargarla o la propia aplicación entonces descomprimimos en el caso de lo que es mac para poder abrirla tenemos que descomprimirla ya que es un archivo zip y nos va a salir el instalador lo instalamos aceptamos los permisos y se va a descargar el instalador y se va a instalar todos los paquetes de office en nuestro computador o en nuestro teléfono móvil esta aplicación que les va a permitir les va a permitir crear todo tipo de archivos todo tipo de plantillas ya sea powerpoint ya sea word todo tipo de plantillas para poder trabajar y la van a poder interaccionar entre sus equipos utilizando su misma cuenta a la hora de iniciarlo vamos a ver vamos a empezar entonces para crear la cuenta lo primero que vamos a hacer es escoger con qué queremos iniciar sesión ya sea con google con continuar con apple en el caso de que tengan dispositivos de apple o con el correo electrónico sencillamente vamos a hacerlo con google que es que la mayoría de las personas crean su cuenta y escogemos en el caso mío vamos a escoger mi cuenta de google y aquí van a tener lo que es la aplicación se da para tener una prueba gratuita de tres días pero estas cosas que te dan para pagar son herramientas que ya si usted las necesita las puede pagar si quieres pero como le digo puede utilizar la aplicación completamente gratis sin ningún problema tiene todas las herramientas que usted necesita gratis lo demás es añadido ya si usted quiere especializarse en tener otro tipo de herramientas pero que quede claro que es completamente gratis la aplicación cerramos simplemente eso no vamos a utilizar esto le damos a omitir y aquí vamos a encontrar las plantillas y vamos a escoger que va a ser lo que nosotros queremos hacer qué tipo de trabajo queremos hacer vamos a tener los tipos de office word para educación proyectos gráficos personal y todas las categorías entonces también tenemos en microsoft office 365 es una herramienta que les voy a dejar en la descripción que es microsoft office o sea lo pueden buscar directamente por el buscador o directamente en la en los enlaces que le voy a dejar en la descripción del vídeo pinchan ahí y van a ir redirigido directamente a la página de microsoft office 365 esta también es una herramienta de microsoft office al igual que wps tiene las mismas herramientas tienen la misma calidad es muy buena pero está en cada quien la que mejor le acomode usted pruebe la cada una y vea cual le acomodo mejor y si quiere dejamos un comentario sobre cuál le resultó mejor déjelo también para que las personas que entren al vídeo también sepan cuál es la mejor calidad de las dos al igual que con la anterior igual tenemos que iniciar sesión con nuestro gmail nuestro correo aquí la tenemos en versión navegador pero igual la pueden descargar como aplicación y la van a tener al igual que el anterior tanto en dispositivos teléfonos o sea en iphone android o en computadores windows o mac aquí la ven tiene todas las funciones que hay powerpoint trae excel trae word trae todas las funciones de microsoft office con todas sus herramientas todas sus plantillas es muy buena y muy recomendada las dos son muy recomendadas son dos aplicaciones muy buenas la verdad y completamente gratis eso lo recalco para que sepan tienen opciones premium como todas las aplicaciones pero si son gratis aquí les voy a mostrar que ya tengo ya lo que es descargada esta aplicación de microsoft office 365 aquí te vamos a mostrarle cómo están todas las herramientas estamos en la web pero también tenemos en nuestro escritorio todas las herramientas de microsoft office 365 y también lo que sería wps que también la pueden utilizar cualquiera de las dos las pueden utilizar muy fácil espero les ha servido este tipo de información que le traigo este tipo de contenido muy útil para la educación los estudiantes para los las personas mayores que también trabajan con lo que es este tipo de aplicaciones de este tipo de documentos que sé que es muy bueno y hoy en día a encontrar estas aplicaciones estas herramientas gratis es muy trabajoso encontrarla y yo traté de traer serás para que ustedes la pudieran tener si les gusta este tipo de contenido no olvide suscribirse que me ayudas muchísimo y dejar un buen line y me ayudaría también muchísimo si dejaras algún tipo de comentario el que usted usted guste el que usted desee para que este vídeo se realice llegue a muchos más personas con este tipo de ayuda que estamos brindando a la comunidad que no sabe que existen este tipo de herramientas gratis estamos trayendo contenido lo más posible todas las semanas de diversos tipos de campos de la tecnología la informática para los teléfonos estamos trayendo varios tipos de contenido muy a menudo estamos tratando de innovar y buscar información y brindarle más ayuda que todo porque ya que este canal es de tecnología y se trata de eso de cacharrear un poco y ayudarlos a ustedes a encontrar esas herramientas que necesitan y que están buscando para eso en este este canal y creamos una comunidad en la que todos nos estamos ayudando y trayendo contenido aprendiendo todo en general así que dame un buen like si te gustó este tipo de contenido y nos vemos en un próximo vídeo chao